Me dijo Edmer que te diera una rosa. ¿Puedes poner la niña de la Guadal? No, Edmer me dijo que te diera una rosa. No, vaya, aquella cambella, aquella cambella. A ver, ¿quién ves más gordo? ¿A mí o a Pau? No, es que él es más alto incluso. No, es muy grande. Un poquito. Pero si hemos cambiado un poquito o no? Sí. Bien Mario, ahora sí, ya llegamos a la bonita sede del plazo. Primera vez, primera impresión de nosotros. Está bien bonita y está bien grande. Sí, está muy muy bonita. Parece una hacienda. Sí, literal, parece una hacienda. La verdad, en video se ve diferente. Ya cuando la ves en realidad, guau. Está muy bonita, está muy padre. Está muy grande y la verdad tiene un concepto, dijera Mario, como de hacienda. Es una hacienda allá. Exacto, guau, bien bonito. Me faltan los caballos. La puente, ¿ya viste la puente también? Sí, qué bonito, como un parque. Y aquí es donde realmente ellos nos olvidé. Sí, también aquí. Es donde ellos están grabando. Y pues, es nuestra primera impresión Mario. La impresión son mucho, guau. Igual es ese señor del club. ¿Qué onda? Como está distribuida esta sede. Pero la nuestra impresión como primera vez que venimos. Como primerizos es mucha, es muy guau. Nosotros ya hemos ido a la de allá arriba. Sí, por suerte Mario conocimos ya las dos. La original y esta que es nueva ahorita. Es muy bonita la verdad. Wow, está chida. La terraza y así. Está bien padre. Está chida. Para que se no le haces a probar el arroz. ¿Quién es rosa o no? Sí, tiene rosa o no. A ver, vamos a ver. Sí, hasta la boca. Sí, hasta la boca. Sí, hasta la boca. No, hombre. ¿Quién falta? Yo. Daniel. Ah, cierto, Mario. ¿Quién es rosa? ¿Eh? ¿Atrás? ¿Esta? Ahí. ¿Negra o rosa? Sí, negra. Acabo de eliminar los rosados. Tiene que los rosados solo para comer. A ver, va a ver muchos que le doy alucar rosa. ¿Sí? Ajá, exacto. A hueso, me lo da bueno, por favor. A hueso, me gusta. A hueso, rosado. Es que traemos una playera de México, pero para reto, para los hombres. Para los hombres. Acá les gusta nomás. Sí, acá vamos a intentar algo. Ajá. A ver, quise la gana. Para ver que esto la gana. Sí, a mí me regaló, me trajo una. Ajá. Se le dije ayer que cuando esté con Argentina se ponga la de México. Ajá. Sí, a ver. Para que vuelva otra vez, esta vez. Más que nada es para que nos recuerden. Sí, para que nos recuerden. Para que pongan ahí. Ah, son unos bichos de México. Ajá. Para que nos recuerden, para recuerdo. Ajá. Sí. Igual la playera de México se la doy una vez y ya usted... Más el reto. A ver si está en el reto. A ver si está en el reto. Ahí está en el reto. Ahí está en el reto. No, pero por eso. Bueno. Sí, pero para que él haga el reto y lo entregue. Ajá. Este es de él. De México. De México de la selección. De la mejor selección del mundo. Tampoco, tampoco. No, no creo. Es bueno, pero nada, es algo muy malo. Es de las chivas. ¿De las chivas? Ah, de las chivas no trajimos. ¿Cuándo les va a mandar playera? ¿Y a qué tiempo les va a mandar? A las chivas. A las chivas. Cien por ciento. De Guadalajara. Esa cara le envió. Jajajaja. De chivas. Esa cara le envió. Nos vio cara de chivas. Es que la chivas. No, es que le van a la chivas. Es que la chivas, pues si vuelve feo, pero... No, es que la chivas trae puro jugador mexicano. Ajá. Y a la América son extranjeros. Ajá. Por eso es el equipo más mexicano, pues, hasta la fecha. Y es de donde somos, de Jalisco. Sí. Ah, por eso somos. Chivas Jalisco. Ajá. De hecho el sábado. Es el clásico. El sábado es el clásico. Se pone bonito el ambiente. Es padre. Sí. Pero... Muchos de suscriptores van a decir, no, arriba de la América. Sí. No, pues, es como allí cada quien va. Ajá. Pero próximamente igual, no sé si en la siguiente venida o... Sí, les vamos a tres. O enviarles playeras de las chivas. O enviarles. Vamos a investigar y les vamos a mandar las chivas. Una gorrita de regalo. Bueno, como estás preguntando, mirá. Jajajaja. Jajajaja. No se quiere ir. No se quiere ir la gorra. No, no, no. No se quiere quedar. Jajajaja. Me dijo, me dijo Edmer que te diera una rosa. Ah, para la niña de la Guadal. Jajajaja. No, Edmer me dijo que te diera una rosa. Jajajaja. No, vaya. Aquella cambella. Aquella cambella. Jajajaja. Tres rosados. Tres rosados también. Fíjate, ya no me quedan dos negras. Así que, por favor, de rosa. ¿Tú en qué color quieres? ¿Rosa o negro? O negro. No, más tengo rosa. ¿Rosa o negro? Negro. Negro. Pero tiene moradito. ¿Por qué no te gustan los rosas? Eh, no, no para nada. Pero costumbres, pues, yo pienso. Sí, es cierto. Es una negra, güey. Es una negra. Gracias. Fíjate, de nada, de nada. Fíjate, ya me quedan... Poquitas. Puras. Le tengo que dar una negra. Sí. ¿Negra o rosa? Negra o rosa. Yo no sé a quién le voy a tocar estas tres rosas. Ni modo. Ni modo, a ver. Están chidas. Sí, para que nos recuerden, eh. No, gracias. Ahí trae el nombre. No, no. Ni modo, Mario. Le va a tocar rosa. Pues sí. Aljefaldo. Llegó tarde. Realmente ya son esos dos que me quedan. Llegó tarde. No, pero pues sí, le toca. No, pero se va. Shhh. 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 Aquí le hacen así, ¿verdad? Shhh. Y sí voltean. Por eso ya prendimos. Te va a tocar una borra rosa porque ya te había visto ya la negra. Igual no sé si quieres cambiársela ahí a alguien de ahí. Ahí se la cambia y sale. No hay problema, déjame. ¿Hay pedo? No hay este... Nada, nada. De nada. De nada. De nada. Igual se la cambias a Joseph. Eh, dice Joseph. No, no. Es mía. Es mía, es mía. De nada. 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 No, así está chida, la neta así. Llegando, pero se me hace que ya no he visto yo. Allá en México no he visto de esta, ¿verdad? No. No, güey. Ya frena, machín. ¿Te frena? Sí. Yo en México no he visto de esta, güey. Está pesada. Nah, paga. No. Adiós. ¿Tienes hambre, Tuntún? Ya bajó, ya. Ya. Después del trabajo se merece una buena comida, ¿sí o no? Sí. Una buena comida. Pero es normal para ustedes... ¿Qué es? O sea, aún no me adapto. Desayuno, almuerzo, cena... Son tres. Son tres o cuatro comidas. Bueno, yo normalmente yo no desayuno. Ah, ok. Yo sí desayuno, almuerzo, cena... Y vuelvo a comer. Y repito otra vez. Jocelyn, ¿tú cuántas veces comes al día? Normalmente dos. ¿Dos? ¿Por qué tan poquito? No. No. Te va a hacer daño. Se conserva la señorita. Para la cena es raro. Porque nosotros regularmente comimos tres veces al día, ¿ah, Pau? Sí, tres veces. El desayuno, bueno, desayuno a las diez. Comida a las tres, cena nueve, diez, once, doce, una, tres, cuatro. Me muero, me muero, me muero. Acá ya entonces cuando vienen aquí y están tipo nueve ya acostados, como a las doce le está riendo la cena. Sí. De verdad. Sí. Sí, aquí haz de cuenta que a las siete que cenan, nosotros no tenemos hambre todavía. Pero a veces tenemos que comer a esa hora, ¿ah? A las siete. Pero si hacen sus cenas normales o se acomodan de aquí. Ah, no, aquí sí. Esta vez sí nos acomodamos. Si nos da hambre en la madrugada, nos hacemos un sándwich y ya, cenamos. Pero nosotros, años pasados que habíamos venido, sinceramente nos teníamos que adaptar a como comida aquí en el Salvador. De hecho, bajábamos de peso cuando veníamos. Esta vez seguimos iguales. A ver, ¿a quién ves más gordo? ¿A mí o Pau? No, es que él es más alto incluso. Ajá, él es más grande. Un poquito. ¿Pero sí hemos cambiado un poquito o no? Sí. No. Bien. ¿Sí? Sí. A ver, ¿Pau? ¿De qué? Él es, o sea, creció. Él creció y también para los lados, ¿no? Para los dos. Ajá. ¿Y yo? ¿Y tú sigues igual? Para abajo. Yo siento que está un poco más delgado. Sí, es que sí. Es que, es que dejé de comer un poco. Ah, como cuando lo conocíamos. Él estaba como, se miraba más, más pequeño. Ajá, sí. Y sin altura. Ajá. Y estaba menos rellenido. Ajá, exacto. Estaba demasiado rápido. No, por cierto. Ajá, pero él por lo mismo, o sea, no se ve gordo porque su cuerpo, o sea, él es alto, entonces él le hace ver como más. Y yo me veo más. Más chiquito. Ah, hoy en la parte de él sí ya se ve. Ah, sí, sí, pues sí. Ya me ganó. Sí, me ganamos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo? Hoy hace un ratito. Sí, sí. Todo el mundo dice que nos voltea a ver para arriba. Pero es que yo siento que con respecto a lo que uno tenga de masa muscular o el peso, cómo se va variando. Son etapas en las cosas. Yo pienso que veías anteriormente a Mario. Me quedó menos delgado porque si estaba, o sea, el músculo lo tenía menos caído. O sea. Como menos caído. Porque dejó de hacer mucho ejercicio. Pues sí, más que nada por lo del canal, ha dejado un poco de ejercicio. Pero eso ya se ve delgado, los músculos ya se le cayeron. Ya se ven como más. Qué gacho eres. No, entonces vamos a prestar aquí un desayuno o ¿cómo le dicen? Almuerzo. Almuerzo. Que sería nuestra comida. Pero nuestra comida es hasta las 13. Y aquí apenas van a ser las 12. Ahorita se van a desayunar, digamos. Casi, casi. Como nuestro desayuno. La primera. ¡Al taco! Sí. El día de hoy traemos una playera de México que se las vamos a regalar. Ajá, exacto. Pero como solamente trajimos una, para la próxima que ganamos vamos a traer más. Sí, ahorita van a hacer un reto, Mario. No más que eso, yo pienso que lo van a ver en el canal de El Salvador Plus. Sí, exacto. Ahí lo van a ver. Y pues miren, es una playeta de México y se la tienen que ganar un integrante. Y por cierto, ya acabamos de comer. Muchísimas gracias. Estuvo muy buena la comida. Sí, la verdad, sí. Gracias a Elmer y pues a todos en general. Gracias a Elmer Plus y especialmente también a Elmer, Mario. Dice Hueso que va a ser el ganador. Sí, mínimo. Pero tienes que competir. Por eso. Tienes que competir, ¿verdad? Tienes que competir. Bueno, se la probó para ver si valía la pena, ¿verdad? A ver si valía la pena. Y cabal, Metalla. Sí. Pues ni modo, vas a tener que competir con tus compañeros Hueso. Se la voy a ganar. Se la voy a ganar. Se la voy a ganar. Tiene que ganar. Mira. ¡Ay! Quien trae el chacalín. Vea. Bien digo, ¿verdad? Me enseña el chacalín. ¿Qué es un chacalín? Un camarón. Un camarón. Un camarón pequeño. Mi chacalín se la ganó, justo como él dijo, Mario. ¡Ay, güey! ¡Buenas! 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 ¿Y dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Por ahí abajo. Por ahí abajo. Ayer fuimos a... Viene cansado. Viene cansado. Oiga, Elmer. ¿Y dónde lo encontró? Allá a la cerca. Allá nos la llevamos. ¡Guau! Ya saben a dónde están. Ya saben, ¿ah? Le hicieron como de emoción. Y allá me han dejado la... La atarraya. La atarraya. Entonces... Ahí está. Ahí han dejado la atarraya allí. No sé quién dejó la atarraya allí. Y este... Y la tiré. Y agarró dos mojarras también. Ajá. ¡Ah, caray! ¡Guau! No había agarrado el chacalín ni la vi ahí. Y de repente abajo de la mojarra salió. Y dije, aquí voy a andar. ¡Ja, ja, ja! Mira, ¿dónde viene el tonto? Está más grande. ¡Guau! Está grande ese. ¡Ja, ja! Vaya, lo agarró. Pero ya es camarón el chacalín. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¡Vaya, lo ha tapado! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ve! ¡Quiero ver! Bien cansado, pobre. Es que hagan de cuenta que hicieron al rey mal. Esto lo pueden ver en el canal de El Salvador Plus. Sí, vayan a verlo ahí completo. ¡Se vino la lluvia! ¡Se vino la lluvia! ¡Ay, los micros! ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ay! ¡Paúl! Aquí en el árbol. En el árbol, hay que cubrirnos. ¡Se vino la lluvia! ¡Vamos a penar la lluvia para los pollos! ¡Ah! ¡Están muertos locos los pollos! Nos agarró la lluvia aquí, mira. ¡Ven a aquel lado! ¡A correr, Pablo! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias, Suntum, por recibirnos! ¡Ahí estamos! ¡Elmer, muchas gracias por recibirnos! ¡Fue un gusto estar con ustedes! Y la verdad, está muy bonita esta serie. ¡Gracias! Es una chulada. La verdad, sí, nos la pasamos muy bien y muy a gusto. ¡Bueno! Y gracias. Ahora sí, ya nos vamos a despedir, Elmer. ¿Hoy sí ya? Sí, ahora sí. ¿Ya es hora? Sí, pues vamos a ver qué hacemos. ¡Está bueno! Que lo asusten. ¡Exacto! ¡Nos vemos, Elmer! Bueno, bueno, gracias. Y pues bueno, Mario, y ahora sí, ya finalizamos este video, este bonito video. Más que nada que video, ya finalizamos esta aventura aquí. Sí. Conocer más que nada y convivir con ellos, que fue muy bonito de nuevo. Sí, la verdad, sí. Siempre es bonito convivir, Mario. Y nos agarró una fuerte visita, pero fueron como cinco minutos, ¿verdad? Una fuertecita, Yui. Y pues, Pablo, la verdad, si quieren ver toda la serie de Salvador Plus, vayan a verla. Ahí vayan a verla. Aquí fue un poquito resumido, así que Mario, espero que les haya gustado y dejen su like. Suscríbanse. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. Y a TikTok. Así que, nos vemos en todas las redes sociales y aquí en YouTube, que estamos constantes. Así que, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.